...brujería, que invirtió en un negocio y perdió el dinero, que no sabe qué hacer o no sabe en qué invertir. Sus animales se mueren, sus cultivos se dañan. El banco lo acosa con deudas fuertes. Se encuentra pasando por el peor momento de su vida. Quiero decirle que hoy le puede poner un alto a ese problema y lograr el objetivo, el triunfo en lo que usted desea. Ahora, no hay trabajos imposibles, sino personas incapaces. ¿Está asistiendo usted a otro sitio donde no le dan resultados? ¿No sabe por qué se encuentra así? Yo le doy la solución y le digo qué es lo que está pasando. Hoy mismo lo pongo a triunfar, hoy mismo lo pongo a salir adelante. Este mensaje es para aquellos que quieren pasar de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Para aquellos que quieren evolucionar conscientemente y lograr el éxito en todos los campos. Para todos ustedes que se encuentran pasando por el peor momento de sus vidas, rompa las cadenas que le impiden ser feliz. Triunfe en el campo espiritual, amoroso, emocional. Salga adelante. Diga si quiero, si puedo y lo voy a lograr. Hágase un cheque o venga a una entrevista personal conmigo. Hágase un cheque o venga a una consulta por medio del tarot, la palma de la mano, el liris de la vista. De diferentes materiales yo le digo a usted directamente cómo salir adelante. De diferentes elementos como son la baraja española, el tarot egipcio, el tarot de los ángeles. Yo le muestro a usted su problema y le hago una ayuda espiritual, le digo cómo salir adelante. Porque mis queridos hermanos, ustedes tienen que romper todas esas cadenas. Y eso no se hace con buenas intenciones, eso se hace con hechos reales. Por eso cuando usted venga a mi consultorio, venga preparado para iniciar un tratamiento. Venga preparado para iniciar directamente un trabajo espiritual para que usted rompa todas esas ataduras de maldad. Todas esas maldiciones que le han colocado, todas esas brujerías para que regrese el amor de su vida y para que triunfe de inmediato. Parientico amigo, recuerde que los problemas que usted tiene, tienen solución. Los problemas que usted tiene, tienen esperanza. Hay esperanza para ti, pero si te decides inmediatamente. Si inmediatamente te dispones, colocas tu problema.